¡Hey! ¿Qué onda, bichosertes? ¿Qué tal están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal les beneficia la vida? A mí me va bien. Bueno, a ver, bien, bien, tal vez no, pero ahí estoy, estoy vivo. Estoy vivo y con estilo, que es lo más importante. ¿Qué onda es ahí? Hoy vamos a jugar un juego basura. Un juego que lo encontré ahí tirado en el basurero y me lo traje para probarlo, a ver si... Bueno, a ver si lo puedo usar, aunque sea para limpiarme el lano, pero... Lo puse en la computadora y vi que funcionaba, así que vamos a jugar Paladins Champions of the Realm. Paladins es un buen juego, de verdad, es un juegazo. Me atrevo a decir que es uno de los mejores juegos que he jugado en toda mi vida. El problema es que tiene bugs, el emparejamiento, que te abrís una cuenta de nivel 2 y jugas contra un pibe que lleva jugando aquí desde la época de los dinosaurios, que echaba ahí una partidita con el dinosaurio de Willyrex. Vamos a jugar una partidita, a ver qué tenemos ahora. Tenemos Sitch, Bion y Sitch. Mira, Sitch me chupa un poquito la puntita del pene. Hoy me siento un poquito homosexual, así que a lo mejor un Victocardio o un Lex. No sé, ya voy a ver. Madfaka, toma ahí. Asam. No te digo más, Asam. Estilo, facha, hermosura, la pija así de grande. Asam, simplemente Asam. Te resumo, Asam, en tres palabras. Pija gorda, épico. Y negro, claro. Es negro. El aguila esta parece un poquito droga, pero bueno. Perdónenme, amigues, ya he llegado. Y he llegado a romper a no. Vámonos a la verga a los dos, eh. Iba a morir de todos modos, pero mira. Llevarme a alguien conmigo al infierno no está mal tampoco. Asam. El de los huevos huero. El de los huevos resos. Huerdos. Es que yo sabía hablar, o sea. Yo juro que sabía hablar, pero no sé qué ha pasado. Vamos a levantar un muro ahí, estilo Donald Trump. Uy. Gracias, broda. ¿A dónde tan peinado mi... Bueno, no sé cómo te llamas vos, caraculo, pero bueno. No es para ningún lado que te quiero decir. Aquí me topecho yo por mi equipo, eh. Y aquí también. Víctor. Bro, morite. ¡Morite, perro! ¡No! ¡No! Se fue. Bueno, aquí ya mataron a mi equipo, así que procedo a retirarme. Estoy en eso, hombre. No me tope los huevos que hay en Sandra. Hombre, a ver. ¡Ey! Pero lo curaron. Eso no se vale. ¡No! Me oculto, me oculto, me escondo. Mira, voy a por el healer. Voy a por el healer de mierda este. Levanto muro. ¡Ah, no! Espérate, ya valió, verga. Uy, papá. Mira cómo trago ahí. ¡Eh! ¡Uy! 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 ¡Que no vas para ningún lado, caradeano! Mira, te pongo un muro y me voy a la verga bien al suave. Humillado, hermano. O sea, ese ram ha quedado humillado. Ya llegó porque no llorabas, perra. A ver, ¿dónde vas, amiga? Amiga, o sea, por favor. O sea, juntos nos vinimos y juntos nos vamos. Así que, tranquila. Me encanta ser culero, de verdad. Bueno, oye, ¿cuál es el todo aquí? ¿Betty la bomba? ¿Dónde vas, Betty la estúpida? Que no te me vas, hombre, amiga. Por Dios. Prefiero hacerte un solo ult antes de que te vayas con vida. Así de culo soy, la verdad. A ver, Víctor. Aquí no. Aquí no, eh. No sé qué he hecho, la verdad. Un poquito de healing, por favor. Gracias, gracias. Es usted... ¡No! Lo venganza es un requerimiento para sobrevivir en este mundo cruel. Betty la puta, ¿dónde está? ¡Víctor! Nada. Si viste como me pasé por los huevos tus últimas... Tu última y... Bueno. Claro, a ver, si puedo subir aquí sería increíble. ¿Dónde estás, mi amor? Te quiero dar todo mi corazón. Te la quiero meter en otras palabras. ¿Qué onda hay? ¿Dónde está en peinada, mi bro? ¿Quieres que te mate? Va, perro. Ah, perro. Ah, perro. Somos una verga. Ah, 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 sí, sí. Ash, creo que hay más, no sé. Somos la pija. Somos el merengue de la ensalada. No sé qué ensalada lleva a merengue, pero bueno, seguro hay una. Y es la mejor del mundo. ¿Qué onda? ¿Querés que te mate otra vez? Bueno, con gusto. Grok, vamos, dale. Metele el rayo en el ano, Grok. Metele el rayo en todo el culo. Bien ahí. Somos un equipo de la verga. Bueno, más bien somos la verga. ¿Dónde vas? Dije que sí, ¿dónde vas? Uy. ¡Ja, ja! Tranquilo. Aquí rifo yo. Aquí rifo yo este mi barrio. Aquí rifo yo. ¡Ja, ja! Lo tengo ahí trabados a los putos. Martillazo preventivo que casi se lo comen. No me voy de aquí porque aquí violan. No me canso de repetir que aquí violan. A ver, ¿cuál es el cuadro aquí? Betty la zorra, ¿dónde está? Bro, no corras, por favor, amigo. Por favor, no seas tímido. ¡No seas tímido, Victor! Hijo de la gran mil puta. ¿Dónde vas? La paro de pechito. Me da igual. Voy a meter ahí. La he parado con el pecho y me ha valido verga. Exactamente verga. Vaya, palomio. Es que Asam está rotísimo. Asam es Jesucristo en persona. Es el Black Jesus del barrio. Esa partida me ha gustado porque, a ver, hemos tirado vergazos de todos lados. O sea, ellos en el equipo de ellos ya van buenos vergazos. Y los healers, 28 mil. Bueno, el healer hace un poquito cacas, la verdad. En mi opinión, ¿no? A ver, claro, yo llevo un buen rato jugando ya este juego, pero... En mi opinión, al healer le hizo falta un poquito de barrio. Pero los demás han jugado buenísimo, la verdad. Todos. Todos se han lucido. Le voy a dar aquí a la teoría porque no tengo tiempo para revisar estas pijas. Amigo, no tengas AFK. Vamos a luchar. Como hombres. Bueno, a ver. ¿Hombres, hombres? No. Porque hay medio maricón. ¿Cuántos maricones aquí? Amiga, vais a la verga. No te creemos aquí, zorra. Das asco. Puta. Aprender a apuntar, ¿no? ¡Hala! No, no estoy muerto. Estoy F. ¡Ah! ¡Puta! O sea, me relajó. Es la primera partida del día, así que tampoco va a ser tan buena que digamos. ¿Qué boleto? ¿Hacemos unos emotes acá o qué onda? Ahí va. ¿Vienen acá? ¿Dominar una partida al 100% no es bueno? Bueno, ganarla con cuidado es otra cosa. ¡Le robé la aquí! ¡Qué sucio! ¡Qué puerco! ¿Cómo? 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 A ver, aliade. Nosotros somos aliades. No tenemos por qué hacernos daños entre nosotras. Pero si quieres que te... Mataste a mi Sin. Y eso no se hace. ¿Qué? Que no tengo el... ¡Pah! Mira, pero yo de aquí no me voy sin matar a esta perra. ¡Ay, cúbreme, mollir. La puta que te parió, cúbreme. ¡Pum! ¡Bitch! ¡Doy asco! Es que doy asco. Me siento asqueroso, la verdad. Tengo tres días sin bañarme. No sé que venga eso, pero bueno. A ver, amiga. Entra de los pedos, eh. No sea tímida. No sea tímida, compañera, por favor. Enseñame una teta. ¿Qué onda? Ah, te soñaron, va. ¡Ah, putita! No. ¡Uy! Eso le tuvo que haber dolido a este lano por ti. Ultear y que te maten al momento de ultear, eso da asco. Da asco. Ahí va. ¿Qué onda? ¿Te la refasco a un amigo o qué? ¡Furra asquerosa! Perdón. Perdón por las agresiones. No vuelve a pasar. Puta mierda. Este bug es bot. Este bug es un bot segurísimo, loco. Sí. Aseguradísimo que es bot. ¿Me la rifo con ella? Sí, sí, voy por allá. Hola. Ah, no, me la robaron. No, qué asco. No. Oh, no. Es que sí, la verdad, llevan muchos bots ellos. Ah, la verga, llevan dos bots. Uy. Uy, quieto. ¿Por atrás? No, ya te dije que por atrás no me gusta. ¡Let's fight! ¡Cómo me encanta esta última! Y la verdad... No, no me... No la última y la skin, la skin. Esa línea de voz, loco. ¡Come on! ¡Let's fight! Hola, perra. Estás muerta. Que lo sepas. Es de a huevo soltarles un buen GG. Nada más termina la partida. Uy. Cuidado que bug me mata, eh. Para hacer voz no le digan. Me voy. Aquí violan. Ahí te la meten y sin consentimiento. No me sabe a nada esta victoria, la verdad. Me sabe a mierda. No me sabe muy bien. Siento que me pico un poquito el huevo. Bueno, más bien abajito el huevo. No, 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 no me satisface. No me satisface. Quiero más. Quiero acción, de verdad. 12.